Hola, espero que se encuentren todos muy bien, les doy la bienvenida una vez más. En el video del día de hoy pues les traigo un video un día conmigo, un pequeño vlog de mi día. Pero vamos a comenzar con un tecito y miren aquí yo tengo mis tés y los tengo en este contenedor de galvanizado. Me gustan mucho estas cositas y los mantienen fresquecitos y pues vamos a tomarnos uno. Yo tengo ahorita tres variedades, este que es de té negro con bergamota, de limón con jengibre que este trato de tomarlos por las mañanas porque dicen que es bueno el jengibre en las mañanas. Y también tengo este que es té verde y fruta de la pasión, este es un antioxidante, este trato de tomarlo en las noches, todas las noches. Así que bueno, y pues ahorita voy a tomarme este que es el de té jengibre con limón. Y bueno, a mí me gusta el té bastante cargadito y siempre uso dos bolsitas porque con un asiento que está muy ligerito. Y tomo el té sin azúcar o sin miel, de vez en cuando, pero no, siempre sin miel y sin azúcar. Y bueno, pues ahora el plan es ir a tomarnos las fotos, ir por ahí a ver qué vemos y también a llevar a mis hijas a patinar en hielo. Así que espero que disfruten este día conmigo. Y bueno, pues en lo que está nuestro tecito, yo voy a ir a preparar las cosas que me voy a estar poniendo para la sesión de fotos. Ya estamos en invierno, así que voy a ir muy bien abrigadita, pero ahorita se los muestro. Y bueno, esto es lo que me voy a estar llevando para la sesión de fotos, es mi outfit. Y bueno, les voy a mostrar qué es lo que llevo. Bueno, me voy a poner este suetercito en color blanco, trae estas pequeñas pam-pams. Y también llevo esta bufanda, un gorrito porque donde vamos hace frío, unos guantes. Me voy a hacer un peinado y el pelo suelto y me voy a poner estos brochecitos. Y el perfumito es el Extraordinary de Abon, me encanta este perfume, huele muy rico. Y voy a llevar también esta otra bufanda. La quiero usar como un tipo medio rebozo, quiero tomarme dos tipos de fotos o llevar dos outfits, mejor dicho. El mismo sueter y en algunas fotos me voy a poner esta, que es una, pues la bufanda así nomás con el sueter. Y en otras me voy a poner esta. Pero esta la quiero como un tipo rebozo. Así que esto es lo que nos vamos a llevar. Y voy a llevarme este bolso que está súper, súper grande, amplio para poder echar todo esto. Y siempre me gusta en invierno usar este porque aquí llevo de todo. Puedo llevarme pues una bufanda muy bien cabe, miren. Y también pues mis guantes para no pasar frío y mi gorrito porque si está haciendo bastante frío. Y ya esto es lo que me voy a poner ahorita. Así que bueno, vamos a arreglarnos. Y ya estamos listos para irnos a tomarnos esa sesión de fotos familiares. Y este es el outfit, así es como voy. Voy cómoda, calientita y el peinado muy sencillo, muy básico. Así que vámonos. Y bueno, ya vamos aquí en camino. Y aquí les muestro un poco del paisaje, del recorrido hacia este lugar donde nos vamos a estar tomando las fotos familiares. Y miren esas montañas, ya se empiezan a vestir de blanco. Hemos tenido lluvias y han traído pues las primeras nevadas a la montaña. Esperemos que terminemos el año con mucha, mucha nieve y mucha agua. Porque eso necesita el estado de California. Y bueno, pues espero que disfruten el recorrido y que también disfruten de estos paisajes y esta naturaleza hermosa. Hemos llegado al lugar que elegí para esta sesión de fotos. Y es aquí porque hay un montón de árboles todos juntitos y todos están llenitos de hojas amarillas. Y bueno, miren este camino lleno de hojas. Están un poco mojadas, no las vamos a poder manipular porque pues nos vamos a ensuciar. Y aquí les dejo las imágenes de esta sesión fotográfica con mi pequeña familia. Y bueno, pues este año me hizo falta una chica en las fotos, mi hija pequeña. Pero la mascota nos acompañó, así que por ahí vieron unas fotos con la mascotita. Como aquí, miren, mi esposo y sus dos hijas. Y bueno, pues ya por último decidimos venir a patinar en hielo. Bueno, mis hijas van a patinar en hielo. Ahí está la pista en esa carpa. Es una pista portátil y temporal. Solamente va a estar en la temporada de invierno. Ahí están mis hijas pagando los tickets para entrar. Cobraron 15 dólares por una hora, algo caro. Pero bueno, pues eso es lo que hay y hay que pagar. Y aquí están entrando ya mis hijas con un poco de miedo, pues ya que ellas solamente patinan en hielo una vez al año. Y ya cuando vuelven otra vez ya se les olvidó y ya les perdieron la confianza y hay que volver a empezar. Pero yo sé que ahorita conforme pasen los minutos van a irse soltando poco a poquito. Y bueno, pues estas son las actividades que a mí me gusta hacer con mi familia en la temporada de invierno. Aprovechar estas actividades, porque como les digo, pues no es que estén todo el año. Hay ciudades que tienen su pista de hielo, pero en mi ciudad pues no. Hay que esperar que las pongan aquí portátiles y temporales. Y miren, como pueden ver, está sola la pista. Vinimos en un día que estaba lluvioso. La gente no le tuvo miedo salir a la lluvia y al frío, pero nosotros dijimos ahorita es cuándo, porque no va a haber gente. Y tuvieron una pista para ellas solitas, para que practicaran y que nadie les estorbara. Yo en esta ocasión iba a hacerlo, pero la verdad ya conforme van pasando los años le tienes miedo a una caída. Porque pues ya a mis años una caída ya pudiera ser muy dañina. Me dejaría con dolores por tiempo, así que decidí no hacerlo. Y bueno, pues ya hemos terminado de patinar. Ya vamos rumbo a la casita y nomás les dejo unas imágenes aquí en la ciudad donde andaba. Miren, esta es una tiendita. Esta zona de aquí son puras tiendas de antigüedades. No sé, un día las voy a traer. O creo que ya los traje, ya hay un video por ahí. Y ahorita pues como pueden ver es de noche y ya todo está cerrado, pero nosotros vinimos a patinar sobre hielo y ya vamos rumbo a la casa. Espero que hayan disfrutado este video. Hasta luego.